Some nights I stay up, cashing in my bad luck Some nights I call it a drum Some nights I wish that my lips could build a castle Some nights I wish they just fall off But I still wake up, I still see our ghost Oh Lord, I'm still not sure what I stand for Hola, soy José Romano, les invito el desafío a la culaza En su séptima edición, 2013 Para que nos acompañe con tu participación Y con mi presencia en ese día Les habla Carlos Maya, presidente de Fundemer Les invito a la séptima edición del desafío a la culaza Copa Fundemer No te lo pierdas Romero Leal, presidente de la Asociación Meridaña del Ciclismo Sí, para invitar a todos los aficionados del ciclismo Atletas antiguos, tanto amateurs como profesionales A lo que va a ser la séptima edición del desafío a la culaza Que este año se va a estar desarrollando Como tradicionalmente se ha realizado en esta oportunidad Con atletas de alto nivel del ciclismo nacional Tanto ciclistas de todoterreno como ciclistas de ruta En el cual pues tendremos a la gran figura como lo es José Rujano Y entre otros José Alarcón, el de Becerra A José Lido Contreras El cual pues aprovecho para invitar a todas aquellas personas Que vayan y nos apoyen con la presencia De este importante evento del ciclismo nacional